Cuando turistas y gente en general pasa junto a la Catedral de la Inmaculada de Cuenca, muchos tienen este concepto. Es un lugar muy importante de nuestra ciudad. Es un lugar muy lindo. Bueno, yo pienso que la Catedral es un ícono arquitetónico, hermoso. Pero la estructura en realidad está pagando tributo a los años de antigüedad y a los estados temporales lluviosos. Necesita de una intervención urgente. En diciembre del 2013, la Universidad de Cuenca presentó los estudios estructurales de la iglesia para iniciar con la restauración. En el 2014, la misma universidad realizó los estudios complementarios, que fueron presentados este 21 de enero. Y entregamos ya algo emergente, que es lo de las cúpulas, el reforzamiento estructural de las cúpulas, que no continúe agrietándose. Esa es una primera etapa. Pero las cúpulas no son los únicos daños que tiene la Catedral. El arquitecto Fausto Cardoso, encargado de la investigación estructural, considera que es necesaria una regeneración integral. Es un elemento, es una estructura fundamental dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo está configurado el proyecto de restauración? Básicamente se divide en dos etapas. El primero, que contempla obras emergentes en las cúpulas. El seminario San Luis y las estructuras de andamiaje. Y el segundo, el proceso de inspección de los descensos de agua y la restauración integral. La primera etapa, entonces, es el anillado de las cúpulas y la restauración de la calle Santa Ana del lado izquierdo de la Catedral. Pero eso no es lo único. Lo que preocupa es que no se sabe a dónde va el agua que es recogida desde las bóvedas. La mitad de las evacuaciones de la humedad de la Catedral se van hacia los ductos de la calle Sucre. La otra mitad se queda en la calle Santa Ana. Por eso, es necesario hacer excavaciones. Porque se ha comprobado que la cripta tiene hasta 20 centímetros de agua en su interior. Que posteriormente causaría problemas de inestabilidad. Hay problemas del manejo de la evacuación del agua en la Catedral. Lo que queda claro es que la Catedral de la Inmaculada de Cuenca necesita ser restaurada. Las cúpulas regeneradas e impermeabilizadas. Que se busque la forma de agilitar la iniciación de los trabajos que sean necesarios de manera urgente. Entonces lo que se hará en este año es iniciar con las obras externas de la primera etapa. Que durarán alrededor de siete meses. A un costo de dos millones de dólares. Parte de esos recursos continuarán recaudándose a través del programa Un Dólar por la Catedral. De tal manera que superemos con sabiduría y valentía todas las dificultades. Ya sean técnicas, financieras o legales que puedan darse. Yamil Bustán, El Informativo.